muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos del siglo de Torreón les habla Carlos González en esta ocasión me encuentro con Belén Sanzluque representante de las Naciones Unidas ONU Mujeres para México antes de iniciar nuestra entrevista les quiero invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como el siglo en Instagram como el siglo de Torreón y Twitter como arroba Torreón muy buenas tardes licenciada muy buenas tardes es un gusto estar con ustedes muchas gracias quisiera comenzar preguntándole qué factores sociales han provocado la actual crisis de seguridad en materia de género que se vive en México bueno efectivamente como ha reconocido el comité de la CEDAO que es el comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres México lleva pues muchos años en una situación de seguridad que afecta a gran parte de la ciudadanía y de un modo importante a las mujeres ya la CEDAO lo resaltó en su examen periódico que realizó en el año 2018 y en el previo cinco años antes factores que han contribuido a esta inseguridad sin duda tienen que ver con pues la discriminación basada en género que ya está presente en distintos ámbitos de la sociedad y que sin duda afectan un modo muy importante a las mujeres tiene mucho que ver sin duda con la presencia de grupos ilegales y de grupos armados ilegales vinculados al pues al crimen organizado y tiene que ver también con el hecho de que pues hay una dificultad aún de las instituciones para garantizar el estado de derecho a todas las mujeres en todos los territorios del país y esto hace que pues vinculando la discriminación con situaciones de inseguridad generalizada de la sociedad pues las mujeres se encuentren en un mayor nivel de vulnerabilidad y aquí quisiera Carlos solo señalarte que de acuerdo a los hallazgos de un estudio que hace a mujeres periódicamente con varias instituciones del gobierno federal violencia feminicida en méxico publicamos a finales del año anterior la última compilación de información y esto nos indicaba que entre el año 1985 y 2019 ocurrieron 63.324 defunciones femeninas con presunción de homicidio en todo ese periodo temporal y si bien se han dado oscilaciones entre todo este periodo temporal del que te estoy hablando la cifra acumulada registra que el 2019 fue el año con la tasa más alta de definiciones femeninas con presunción de homicidio lo que podría catalogarse como feminicidio entonces ha habido una tendencia en esa violencia pero además más allá de la violencia feminicida que es la forma más extrema de violencia también las cifras nos indican que más de los últimos 12 años el 66 por ciento de las mujeres mexicanas manifiestan haber sido víctima de alguna forma de violencia con lo cual vemos aquí una tendencia que no ha disminuido a lo largo de los años que se agrava en condiciones de mayor inseguridad o de mayor de lugares donde la presencia de las instituciones puede verse debilitada y en tal sentido pues en un año como hoy el año 2021 en el que después vamos a hablar de la crisis generada por la pandemia de COVID es más urgente que nunca poner a las mujeres en el centro de la respuesta y fomentar el liderazgo de las mujeres para la reconstrucción de nuestras sociedades de nuestros países hacia un mundo más igualitario y eso es parte de lo que estamos trabajando este 8 de marzo muy bien en este caso usted comentaba sobre la atención de la atención y lo que ha generado también la pandemia por ejemplo en esta ocasión sabemos que los índices de violencia doméstica han aumentado precisamente en el 2020 qué impacto ha tenido la pandemia en méxico en la crisis de violencia de género agresiones sexuales y feminicidos bueno definitivamente la situación por COVID ha generado que haya más denuncias de mujeres que pueden estar experimentando violencia al interior de sus hogares esto comentarte Carlos que lo hemos visto desgraciadamente presente en todos los países del mundo donde se han reportado cifras porque porque las mujeres están teniendo que convivir con sus agresores allí donde existen por supuesto y además al verse su movilidad limitada su acceso a los servicios de atención y protección también se han visto limitados por lo tanto si vemos un incremento de la violencia en el ámbito de COVID y esto es algo que nos preocupa y déjame hablarte de otra forma de violencia producto de COVID que tiene que ver con el ciberacoso algo que está afectando a millones de mujeres y niñas y jóvenes en el mundo para que te hagas una idea se estima que el ciberacoso afecta 9.4 millones de mujeres en México y es una forma de violencia muy difícil de controlar precisamente porque no existía una legislación al respecto sin embargo vemos con muy buenos ojos que México haya presentado una legislación denominada la ley olimpia para atender la violencia contra las mujeres en el ámbito virtual y creemos que es uno de los ámbitos donde hay que poner mucha atención Carlos también desde los medios de comunicación para darle a las niñas y a las mujeres información que permita que se protejan ante la violencia que se pueda presentar en este tipo de ámbito tomando ese punto de partida ahora más que nada por la legislación usted consideraría que el gobierno federal ha sido omiso en la atención hacia las mujeres el gobierno federal y las instituciones del estado mexicano han venido haciendo un esfuerzo importante por atender la situación de violencia contra las mujeres y la desigualdad en general hemos sido testigos de el avance que ha habido en materia de acceso a la justicia incluyendo y esto por parte del poder legislativo incluyendo la publicación de la ley de amnistía publicación de sentencias judiciales a nivel federal y en los estados esto por parte del poder judicial hemos visto además avances en materia de reformar la ley general de acceso a víctimas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias y hemos visto esfuerzos por parte del gobierno federal en materia de el desarrollo de una política integral para pues promover la igualdad entre mujeres y hombres lo que se denomina el pro igualdad que se construyó en base a la consulta con mujeres de las 32 entidades federativas bueno hemos visto otras acciones importantes que ha emprendido el gobierno federal en materia de articulación para dar respuesta a la situación de violencia contra las mujeres es verdad que todavía hace falta profundizar estos cambios acelerar el paso poner mayor énfasis en todo lo relacionado con la prevención de la violencia la transformación de los estereotipos para que la violencia no se reproduzca hay que combatir la impunidad y esto compete a todas las instituciones y órdenes de gobierno y desde luego hay que ser muy serios en escuchar las demandas legítimas de las mujeres mexicanas que hoy están en las calles de todas nuestras ciudades y que están diciendo claramente cuáles son sus demandas y pues pidiendo su espacio y desde luego una transformación real así que creemos que se están llevando a cabo acciones en línea con las recomendaciones internacionales pero hay que hay que acelerar el paso porque no podemos seguir viviendo un mundo con la discriminación que enfrentan las mujeres a día de hoy por ejemplo en este caso ahora en el marco de las demandas internacionales y sobre todo nacionales cuál es la importancia de un código penal único para castigar los feminicidios y cualquier tipo de agresión contra las mujeres una de hecho una recomendación que hizo la cedao en el año 2018 en materia de acceso a la justicia y combate a la impunidad creemos que es una fórmula que desde luego podría apoyar a méxico avanzar más rápidamente en dos sentidos por un lado en la completa armonización de de pues de la tipificación del feminicidio en todos los estados de la república de tal modo que se garantice que no está sujeto a definiciones específicas en cada estado y sobre todo que se implementen medidas de investigación de sanción que garanticen pues una homogeneidad en tal sentido creemos que es una medida que es pues importante valorarla por parte de los actores institucionales correspondientes en la medida en que esto permita avanzar hacia combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres mexicanas quiero retomar aquí una parte ya de unos años atrás cuando iniciaron las campañas presidenciales en méxico sin importar lo que ocurrió ahí yo recuerdo perfectamente que el candidato me que en este caso era del PRI había dicho algo sobre reformar los ministerios públicos esta iniciativa ha sido planteada en el actual gobierno de la administración de lópez obrador y cuál sería el la necesidad actual de hacerlo en realidad como como nosotras comentábamos el marco de refuerzo de las instituciones que ha de llevar a cabo todo estado está enmarcado en las compromisos internacionales que ha asumido el estado mexicano y en este campo pues hay unas recomendaciones muy claras al estado mexicano en materia de reforzar la capacidad de sus servidores públicos en materia de pues de protección de las mujeres que puedan estar siendo víctimas de alguna forma de violencia también hay recomendaciones para garantizar que las fiscalías especializadas que se puedan haber creado en materia de atención a víctimas de violencia de género tengan las capacidades y los espacios propios para las mujeres y desde luego pues el que los protocolos de investigación que que deben utilizar los ministerios públicos sean protocolos que garanticen la inclusión de una perspectiva de género y en tal sentido pues es muy importante y por eso nos interesa siempre volver a los estándares internacionales con los que méxico se ha comprometido volver a las responsabilidades que tiene el estado mexicano es muy importante que se capacite de manera sistemática y obligatoria a todos los jueces a todos los fiscales a los defensores públicos abogados agentes de policía y otros funcionarios de hacer cumplir la ley para que tengan esta perspectiva de género y con ello se garantice pues una atención adecuada a esta problemática sin duda esta es una tarea que requiere de la competencia de todas las instituciones del estado del poder ejecutivo pero también del poder judicial y del poder legislativo ahora pues con el incremento principal de la violencia también hay una parte que lamentablemente también como medios no le hemos dado la suficiente atención y estamos hablando de los desplazamientos forzosos tanto internos como externos en este caso qué papel tiene la ONU mujeres y demás organizaciones en la protección de las mujeres que están huyendo de sus agresores bueno definitivamente es muy importante atender las causas que originan cualquier movilidad humana al interior de los países incluyendo aquella que se genera producto de la violencia eso es algo a lo cual Naciones Unidas le da seguimiento comentarte allí que el sistema de Naciones Unidas ha estado trabajando con él la cámara de diputados para poder avanzar en una ley que reconozca la situación de las personas en situación de desplazamiento forzado es algo que apoyamos en distintos países y que debe garantizar primero los derechos de las personas que se tienen que mover a tener protección y tener el apoyo necesario pero también desde luego a atender las causas estructurales que son la violencia que origina estos movimientos me gustaría y señalar que este 8 de marzo nuestro eje central tiene que ver con mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de COVID y eso pues corresponde a todos los ámbitos a las mujeres que tienen que desplazarse por la violencia incluyendo mujeres migrantes por cierto que entran al territorio nacional y que a veces que se quedan en México o transitan hacia Estados Unidos y que uno de los motivantes de esa movilidad tiene que ver con la violencia que pueden encontrar en sus entornos de origen pero además de ello los liderazgos de las mujeres en la respuesta de las instituciones y aquí decirte carlos que vemos con con mucho optimismo que México hoy tenga un poder legislativo paritario México representa el cuarto país del mundo con paridad en su poder legislativo pero esa paridad ahora tiene que llegar también a todos los órdenes de gobierno y y ramas del estado incluyendo al poder judicial incluyendo al poder ejecutivo en todos los niveles y aquí bueno pues creemos que este proceso electoral que se va a dar en el año 2021 esta cita democrática que tiene la ciudadanía mexicana es una gran oportunidad para que haya más mujeres electas en el nivel local y para que este liderazgo de las mujeres sea fundamental para crear ese mundo más igualitario al que todos aspiramos y que hemos podido ver la necesidad tan urgente que tenemos de él tras una crisis como la que estamos atravesando por todo en este sentido entonces qué papel tendrían los colectivos y las organizaciones independientes en favor de los de la seguridad de las mujeres los colectivos feministas en las elecciones del 2021 de este año bueno las de México cuenta con instituciones electorales que tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía en torno a cuáles son sus derechos tanto aquellas personas contendientes como candidatas o candidatos a elecciones como también a los votantes no que para ejercer su derecho al sufragio y en tal sentido pues es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que acompañan pues la defensa de los derechos humanos puedan transmitir a la ciudadanía cuáles cuáles son los derechos de las personas que participan en política es muy importante escuchar las voces de las mujeres las mujeres que están en la calle que se están movilizando exigiendo un mundo más igualitario más justo donde las mujeres tengan la posibilidad de ejercer su toma de decisiones de en un entorno libre de violencia y pues ante esta cita electoral y a lo largo de todos los procesos democráticos nosotros llamamos a los países a que aprovechen para escuchar a toda la ciudadanía en este caso en especial a las mujeres que garanticemos toda la sociedad un entornos libres de violencia para el ejercicio de la política y que busquemos acciones transformadoras acciones que permitan que las democracias de nuestros países puedan mejorar por medio de una mayor inclusión y de el ejercicio de liderazgo sin violencia de género ahora para finalizar esta entrevista quisiera preguntarle cómo definiría usted la percepción global hacia méxico ante la actual crisis de seguridad tanto la parte positiva como su parte negativa bueno en realidad nosotros no tenemos ningún parámetro para medir ese tipo de percepción lo que sí podríamos decirle es que como estamos reafirmando en este 8 de marzo méxico tiene un rol muy importante en la comunidad internacional para defender los derechos de las mujeres méxico ha sido un país aliado de naciones unidas para que en las deliberaciones entre todos los países de la onu se avance la agenda de igualdad y méxico ha sido uno de los países en los cuales el avance por la representación política de las mujeres está más adelante ya lo comentaba anteriormente en tal sentido pues hemos decidido desde un mujeres aliarnos con méxico para desarrollar el foro generación igualdad les invitamos a que sigan este gran evento que tendremos auspiciado por el gobierno de méxico y de la mano con onu mujeres y con el gobierno de francia tendrá lugar entre el 29 y el 31 de marzo y en ese foro pues méxico tendrá un rol muy importante para apoyarnos en convocar a toda la sociedad global en justamente poder dialogar en torno a cuáles son los derechos de las mujeres en qué hemos avanzado desde que asumimos unos compromisos muy importantes en el año 95 en beijín dónde están los desafíos y cómo reforzar los compromisos de los países para avanzar en la igualdad así que este es un año muy importante no sólo porque estamos en medio de una pandemia que nos ha enseñado tantas cosas como sociedad y como comunidad internacional sino también porque será el año en el que podremos generar compromisos para acelerar el progreso hacia la igualdad de género muchas gracias licenciada en verdad por su tiempo la verdad por la disposición y pues antes de cerrar esta conversación nada más reiterarle el agradecimiento a esta casa editora y por supuesto que hay foro y micrófono abierto para cualquier otra ocasión que sea necesaria o buscar exponer bueno muchas gracias un gusto haber estado con ustedes y les recuerdo que tenemos unos hashtags oficiales por este 8 de marzo que les invitamos a utilizar es hashtag día de la mujer y hashtag generación igualdad allí estaremos también transmitiendo información datos historias de mujeres líderes voces de de mujeres de todos los territorios de de méxico en torno a cómo las mujeres están jugando un rol de liderazgo muy transformador para reconstruir con eficacia y reconstruir mejor les invitamos a a replicar estas redes y bueno siempre estamos aquí a la orden para seguir conversando muchísimas gracias licenciada que tenga un excelente día igualmente hasta luego hasta luego muchas gracias de más Gracias por ver el video.